Este miércoles lo que inició como protesta en el politécnico Manuel María Castillo de esta ciudad de San Francisco de Macorís, exiguiendo las demandas pendientes de los estudiantes. Se convirtió en enfrentamientos entre el grupo estudiantil Aminabel Felabel y el Frente Estudiantil Revolucionario conocido como el FER. Pedradas, golpes, el escenario que muestra la división entre estos dos grupos estudiantiles. Joel Martínez, presidente del FELABEL, al ser cuestionado, manifestó. Por lo tanto, entendemos que tanto los profesores como los estudiantes de esos grupos estudiantiles y la dirección deben respetar nuestra decisión. Aquí hay una situación real en el Liceo Manuel María Castillo que se presenta prácticamente en todos los centros educativos de San Francisco de Macorís, y es que presentan algunas necesidades que el Ministerio de Educación nos le ha dado respuesta. En el caso de Manuel María Castillo, el año completo tenemos de que nuestros estudiantes aquí no han podido tener profesores de inglés ni del área de química, pero tampoco hay reactivos. Pero aquí no se ha construido un comedor que necesitan los estudiantes, o sea, pero además se exige que se mejore la calidad del almuerzo que se le da a los estudiantes. Entonces, en ese sentido, nuestra organización hace ya varios días que dio un plazo a las autoridades del distrito para que den respuesta a esta necesidad. No dieron respuesta y por eso nosotros tomamos la decisión de salir a movilizarnos tanto en el Liceo Manuel María Castillo como en el Liceo de Sila Bepín. Y aquí, en este centro, que es donde se ve una intención del profesorado de tratar de poner a pelear a los estudiantes, los grupos estudiantiles, bueno, pues utilizaron al parecer algún grupo estudiantil para enfrentar la manifestación que nosotros teníamos el día de hoy y que nosotros solamente veníamos a movilizar y no entrar en discusión ni con profesores ni con otro grupo estudiantil. De su lado, el director del centro, profesor Alcides Santos, lamentó la situación. Aseguró que es la prueba de las dificultades que tienen ambos grupos. En el área de politécnico realmente falta un maestro. El ministerio ya ha sido una maestra de idioma. No es posible, no ha sido posible que el ministerio parece ser nombre el personal. En lo referente a la lucha hoy, tiene que ver con la lucha también de grupo. Yo espero que ellos diriman la situación que hay, porque el FED y el FED tienen alguna situación que sean evidenciadoras. Vamos a esperar que ellos como institución puedan resolverlo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulio.